Dios cambió la historia de nuestra familia, yo siempre lo creo así. Sí. Pero tú has tenido dinero, tú sabes que el niño no da felicidad absoluta, papá. Sí, pero eso es ignorancia, papá. Yo empecé a vivir los otros días. Estoy corriendo con el nieto, como las películas. Voy corriendo con el nieto, por ahí a bien lejos, y todo el mundo se queda acá. Y veo a Yeli, a mi hija, grabándome y tirándome fotos. De hecho, cuando yo miré, dije, ya, che. Mira mi familia. Yo oraba por eso también, cuando estaba en la música secular. Yo le pedía a Dios éxito, yo le pedía a Dios y le agradecía. Y yo me di cuenta que eso es ignorancia. Pero espérate, yo fui a escuchar Lila Farruko, yo no fui a escuchar la palabra de Dios, yo no fui a una iglesia. Yo estuve ahí en todos los conciertos. Yo era el que estaba con el micrófono diciéndole qué decir en las prédicas. ¿En serio? Yo estaba con él. Ahora de que salga su nueva canción junto con Farru, tengo la oportunidad, aquí en Molusco TV, de entrevistar a padre e hijo, hijo y padre. Debe ser una gran historia escuchar cómo es esto, ¿no? Porque su papá, realmente amigo, lo conozco hace muchos años, tú también lo conoces, ha bailado su música. Cómo de repente que su papá está en el mundo de la música secular y su hijo está en el mundo de la música sacra. Cómo pueden convivir y en momentos de cuando están en solitario, o sea, cuando las cámaras están apagadas. ¿Qué tipo de conversación tienen? Papi, ¿qué es la que hay? Mira la música que estás creando, mira la música que yo estoy creando. Hay muchas dudas que tengo y se las voy a preguntar a los dos. Hoy aquí en Molusco TV, tengo a Onel Díaz y a DJ Nelson. ¡Estreth no! Espera, vamos a empezar con Estreth no. Vamos a empezar con Estreth no, ¿ok? Esa es la que hay, si no, Nelson me mata. ¿Cómo estás, Nel? Todo bien, todo bien. Agradecido, Moro. Estamos aquí compartiendo con Onel Díaz, mi hijo, y bien contento con lo que está pasando. Onel, papi, bienvenido acá a la plataforma. Gracias por la oportunidad. Una bendición para nosotros estar contigo y hablando de estas preguntas, estas dudas que mucha gente tiene acerca de nosotros, cómo convivimos, cómo fue la transición, etcétera, etcétera. Sí, porque son preguntas básicas, pero bien válidas, ¿no? De repente preguntar, bueno, Onel, ven acá, papi, tú sabes, DJ Nelson, obviamente ahí está su discografía, ¿entiendes? Pero vamos a empezar que tú comenzaste, ¿no? Cantando música secular, o sea, tú empezaste en la música secular, en la música cristiana. Como productor también, siguiendo los pasos de papi. Y yo, nosotros, como de mi casa, cuando yo nací, era una casa-estudio. So, desde pequeño, yo me levantaba en mi casa y yo veía la música, veía a papi, los cantantes, desde pequeñitos. So, yo siempre quise ese camino. Siempre quise perseguir el mismo sueño de papi. Y así fue, lo hice, eso fue lo que quería hacer. Como productor musical, como DJ, exactamente lo mismo que yo quería hacer, como él. ¿Cómo era Onel de chiquito? O sea, ¿cómo era? Despertaba, era un niño normal. En el caso mío, yo no despertaba ningún tipo de pasión por nada. O sea, yo no, yo no, mi mamá siempre vivió preocupada porque yo no, o sea, yo no le daba ningún tipo de inclinación a nada, a nada, a nada, a nada. De ser nada, ni policía, ni bombero, ni nada. O sea, en el caso de Onel, ¿cómo era cuando era niño y...? Onel era el más travieso y era el que se metía al estudio. Estaba grabando con los cantantes, el estudio literal era puerta con puerta. ¿En Carolina? En Carolina, allí en Flow, que todavía es el estudio. Y Onel fue el que siempre estuvo pendiente de eso, de la música, que se movía con la música, tocaba la consola. Estaba pendiente en todo momento a lo que era, lo que estaba haciendo su papá. Ya ahí más o menos tú sabías que, por qué camino él iba a ir, pero pasando eso, yo soy la última persona que se entera que él está haciendo música. ¿Cómo así? Yo era bien inseguro porque, hello, DJ Nelson, yo no solamente papi, yo lo veo como también fanático. Cuando yo hacía los ritmos, yo no se los enseñaba, yo se los enseñaba a mi hermano, a mis primos. Y ellos me decían, enséñaselo. Y yo, no, no se los enseño, por favor. ¿Pero cómo tú no te dabas cuenta que él estaba haciendo el ritmo? Es que casi nunca, a la mayoría de las veces, él estaba en el estudio. Yo tenía un estudio en mi casa, casi nunca le estaba en casa. Cuando yo hacía los ritmos, etcétera, etcétera, pues yo se los enseñaba a mis primos, a mis hermanos, enséñaselo, por favor no. Y las veces que se lo enseñaba, yo me iba del estudio. Era vergüenza. Era vergüenza. Que le dijera que estaba soqueando, que era malo. Exactamente. Y así fue, al principio me entiende como todo, pero hasta que fui desarrollándome poco a poco. Ok, cuando escuchas los ritmos de tu hijo por primera vez, que tú eres el último, DJ Nelson es el último que se entera que su hijo está produciendo música. Porque obviamente por el temor y es válido. Claro. Porque si eres fanático, pero también es tu papá, tienes temor que te diga que el ritmo es malo. Y uno como padre, pues yo soy papá, tienes temor también de que tu hijo está haciendo una porquería. Pero sí, porque tú dices, hermano, pero tienes que también entender, se está desarrollando. Cuando escuchaste ese primer ritmo que te da, ¿de dónde? Yo me acuerdo que yo usaba Twitter. Y cuando yo me acuerdo que eso fue en Flow, yo puse un post. Yo puedo buscar ese post en Twitter. Yo dije, hoy me quito. Hoy entro en él, mi hijo, tú sabes, como todo padre, ¿me entiendes? Yo, viene en él, este es el que va después de mí. Y no, el ritmo estaba duro. El ritmo estaba duro y estaba... Un tiroso, pa. No, no, el ritmo estaba duro porque en poco tiempo... Estaba llegando, estaba llegando. En poco tiempo tú empezaste a trabajar con los artistas. Sí, sí. En poco tiempo. Es que yo era bien... Entonces el ritmo estaba bueno. El ritmo estaba bueno. Yo era bien presentado, siempre veía a él. Entonces papi tenía varios productores firmados. Yo me metía al estudio y le preguntaba, mira, esto, lo otro, esto y así. Y todas las cosas que hizo que yo no me enteré. Entonces, ¿cómo fue ese primer paso para ir a los ritmos? O sea, ¿cómo fue ese primer paso? O sea, la pregunta es obvia. ¿Por qué querías hacer ritmo? Tu papá está aquí, es la influencia, lo tienes en la sangre. Ok. Pero ¿cómo es ese primer paso? O sea, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué fue lo primero que aprendiste? ¿Quién te... ¿Qué te ha dado consejo? Bueno, papi, lo más que me gustaba de papi eran sus baterías en el ritmo. So, me gustaba crear baterías, pero también había algo de las melodías que a mí siempre me llegaba desde chiquito, me emocionaban las melodías. Por ejemplo, tú escuchas las melodías del Titanic y te da sentimientos. Y ya me basaba eso con todas las melodías. So, yo quería aprender a tocar el piano, pero no sabía. So, yo cogí las baterías de papi y miraba a otros productores que hacían buenas melodías. Y empecé así a tratar de llegar a desarrollarme yo, a coger mi identidad. Pero así más o menos es que yo empiezo como que a buscar mi estilo. Ok. Entonces, empiezas a practicar, empiezas a crear pistas, empiezas a crear música. Exactamente. A guayarte porque es parte del proceso. Y ahora esto está malísimo. Exacto. Pero tú solo, o sea, ¿no había más nadie que...? Papi simplemente me puso la herramienta. Esto es tuyo. Aquí esto lo otro. Este programa es usado aquí, Frutilux. Esta, si se prende las bocinas, si se prende la consola. Rompe. Y yo... Rompe, demuestra. ¿Tú fuiste también así? ¿Aprendiste solo? No, no, fíjate. Yo, a mí, quien me inspiró a ser productor fue DJ Eric. La industria, papi. La industria. Y fui aprendiendo, pero ya para esos tiempos era análogo. Ahora es una computadora, ¿sabes? Ahora es literal. Tú te ganas un Grammy con una compu. Pero antes tenías que tener plata de avicio para tener los equipos y todo era análogo. ¿Me entiendes? Bien diferente eso. Viniendo de esa escuela, como quieras, aunque tú pienses que no, ahora es más fácil. Con una computadora no es más fácil. Ahora tiene que ser más ingenioso. Sí. Estás con una computadora, estás, como quien dice, codificando. So, DJ Eric fue el tipo que me prestó el primer drum machine, moruco. Ese fue el tipo que me prestó el primer drum machine. DJ Eric. DJ Eric. ¿Y qué es un drum machine? Es que es un drum machine. ¿Qué punto? No, no quiero hablármelo. ¿Qué es un drum machine? Un drum machine era una caja electrónica que emitía sonido de drums, de batería. Wow. Y te lo prestas y ahí tú empezaste a... Ahí yo comienzo a darle a los botones a lo loco. O sea que hacer música antes, versión análoga, era más difícil que hacer música hoy. Era bien costoso. Porque el que tiene talento de tocar unos drums, lo puede tocar en un drum machine, pero era bien costoso. Entonces de ahí fue que eso fue. Yo creo que ahora está más accesible. Pienso yo que ahora es más accesible y más fácil. Claro, cualquiera se compra una computadora, compra los programas, vamos arriba. Incluso hay gente que los piratea, los programas, los baja a sus computadoras y empieza a crear música. Me parece también chévere porque hay muchos chamacos que tienen talento y lo descubren ahí en ese proceso. Pero nunca fue una relación como que yo estuve, yo nunca estuve al lado de Onel. Incluso cuando yo trabajo secular, yo no trabajo con papi. Yo trabajo en mi esquina, en el mismo estudio, papi trabajaba su cosa. Yo nunca me senté con Onel a decirle, dale aquí. Nunca, él sabe. Nunca. Rompe tú, aprende tú. Dale, métele. Demuestra que tú puedes. Pero si tenías dudas, tampoco ibas donde tu papá. No. YouTube. ¿Habas tus dudas de otras? YouTube. 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 ¿Cómo puedo exportar una pista? ¿Cómo puedo poner la zona lesta de esta manera en YouTube? Así aprendí todo. Ok. Aprendes por YouTube, te dan las herramientas y eso. Pero estamos de acuerdo en que como aprendió tu papá es mucho más complicado que como aprendiste tú. ¿Por qué? Porque no teníamos YouTube en esa época. Exacto. En esa época si tú tenías una duda tienes que llamar a nadie. A nadie. O a Eric. Mira, vi a Eric, papi, ¿qué es la que hay? O sea, no había YouTube. Era mucho más complicado. O simplemente por instinto empezar a descubrir cosas. ¿Cómo? Puedes perder horas y días hasta que descubres cómo es que se hace la vuelta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tengo el tweet que me han hablado. ¿Tiene? Sí, lo tengo. No, no. Dice, Netflix Flow, hoy me retiro de producir reggaetón. Punto. Apunta la fecha. Punto. Le paso mi silla a mi hijo Onel. Y taggeaste a Jay Álvarez o Flow. Eso hace tiempo. Ah, que ya Álvarez le dio retweet. Ok, 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 ok. Esto fue el noviembre 21 del 2012. Wow. Hace 11 años. Hace 11 años. Ah, qué sé. Sí, sí. Wow. Yo tenía 15, ¿verdad? No, 16, algo así. ¿Cómo? Onel, háblame de... Háblame de... Papá, no seguiste eso tan rápido. Papi, tengo equipo de producción. Eso antes. Un año atrás antes, pues, qué sé yo, cuando sacaba la entrevista lo buscaba. Y lo ponía en pantalla. Y ya, lo buscamos ahí. Y quizás. No, y ese día que escribí eso, yo tenía el taco, papi. Yo tenía el taco. Ahí decía, wow. Wow. ¿Cómo? Nel, tienes a Onel aquí. ¿Cómo, siendo honesto, tú y yo trabajamos en una industria que hay que invertir demasiadas horas? Exacto. Son muchas horas fuera de casa. Y cuando uno empieza a ver a sus hijos grandes, yo tengo a mi hijo, tiene 18 años. Mira, tiene 15. Y yo, aunque he estado en los mejores momentos de su vida y que nunca he fallado en eso, y por lo menos mi hijo sabe en la industria en la que yo trabajo. Y ya de grande me ha dicho muchas veces con las cámaras apagadas, papi, tranquilo, tienes que romper, tú sabes. Yo sé, porque ambos entienden. Cuando era niño no entendían. Claro. Aunque no fallé. Pero... ¿Tú estuviste bien presente en la vida de tus hijos o hubo momentos donde no estabas nada presente y hoy ya que está grande, tú dices, Mano, en este momento me lo perdí. ¿Por qué estaba produciendo un disco o por qué tenía que estar montado en este avión? Hay dos cosas que no me perdimos, Lu. Los cumpleaños y los juegos de baloncesto, de pelota, de fútbol americano, soccer. Eso no me lo perdí. Todo lo demás diría que un 85% me lo perdí. Por los viajes, por la música. Ahí estuvo su madre, que esa es, mire. Ahí, pero los cumpleaños, lo que era juego... Y papi siempre estuvo ahí presente, ¿no? Así llegaba muerto, pero siempre estuvo ahí. Y los años pasaron muy rápido también. Llegó el momento, aunque estaba en los juegos y en los cumpleaños, pero llegó el momento de que tú cuando niño, sin entender mucho la carrera de tu papá, te cuestionabas por qué no estabas todo el tiempo en casa. O sea, querías tenerlo un poco más... Obviamente ya creces, me imagino que ya entiendes, porque ya eres adulto. Te tienes una capacidad distinta. Cuando eres niño, no entendemos muchas cosas. Pero cuando eres niño, ¿te lo cuestionabas? Chacho, todas las noches. Todas las noches, yo siempre le pedía a Dios, a un sin ser cristiano, que papi llegara a casa. Muchas veces me pasaba por la mente que, como él llegaba de madrugada y no contestaba muchas veces, que no le hubiera pasado algo, que no le hubiera pasado algo en el estudio, él trabajaba en discoteca, tiroteo, y eso era lo más que me preocupaba de Chamaquito. Y eso no me dejaba dormir. Eso era, ya tú sabes, inquieto el tiempo. Y cuando él llegaba, ya él llegaba a dormir, y yo abría la puerta, y él está ahí, tranquilo, ya estoy tranquilo. Aunque después no lo viera, qué sé yo, hasta el otro día. ¿Cuándo escuchaste? La música. Y yo estaba siempre, casi siempre yo estaba en el estudio con papi, y yo me iba con él. Hubo un tiempo que papi estaba haciendo flow la discoteca 2, que él llegaba cuando yo me iba para la escuela. ¿Me acuerdas? Él llegaba a las 6 de la mañana a casa del estudio, y yo me iba. Y ahí lo veía. Wow, está tranquilo. Y ahí, papi, un abrazo, pam, pam. Llámame para la escuela, o qué sé yo, está explotado. Pero papi nos llevaba para la escuela muchas veces. Que en verdad, papi no pudo decir que no estuvo así. Sí, obviamente, qué sé yo, como niño, como hijo, uno sí quisiera más esa presencia. Pero no me pudo quejar, para nada. Porque después yo cogí el mismo camino y estuve todos los días con él en el estudio, ya cuando era más adolescente, casi adulto. Y fue el temor de la madre. Cuando él le dijo que no iba a estudiar, que hoy pensé mejor en la música, la madre es el mundo encima. Se puso complicada. Sí, eso fue yo. En cuarto año, todos los estudiantes, mis compañeros, estaban ya, le estaban llegando cartas de universidades. Te acepté aquí, te acepté allá. Y yo dije, yo no quiero estudiar. Yo quiero hacer música con papi. Cuando yo le di la noticia a mami, mami empieza a llorar. Y tuvimos una discusión porque ella decía, no, tú no vas para ese mundo, ese mundo es bien difícil. Vas a sufrir mucho, vas a esto, lo otro. Y yo empecé a llorar también. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero estudiar. Yo nací para esto, para la música. Y esa discusión nos llevó a un acuerdo que por lo menos cogieron un curso de ingeniería de audio, el cual no pude terminar, pero lo empecé para darle a ella tranquilidad y seguridad de que esto es lo que yo quiero. Esta es la pasión que yo tengo. Yo soy fiel creyente que hay que estudiar. Yo soy otro tipo de gente que hay que estudiar. Que hay que estudiar y si tú quieres ser músico, cantante o tocar algún tipo de instrumento, pues hay que estudiar. Eso es un idioma completamente distinto. Y de eso se trata la versatilidad, ¿no? Hay cosas que también uno las lleva en la sangre, ¿entiendes? Hay profesiones que tú llegas en la sangre que tú le preguntas, ¿pero tú estudiaste esto? No, yo no estudié. Anda, este tipo me lo vi, pero una bestia. Sí o no, pero adquirí la experiencia y lo saqué. En el caso, tú nunca estudiaste música, ¿verdad, Anel? No, yo tuve una niñez bien fuerte. Y yo me acostumbré a estar solo desde niño. ¿Por qué? Estaba en las hociaderas siempre. Porque yo comencé a vivir solo como desde los 15 o 16. Desde ahí yo vivía solo en apartamento. ¿Solo? Solo, sí. Mi familia decidió irse a vivir a Bayamón y yo me negué, me quedé en el caserío. Y me quedé con el apartamento. ¿Solo? Yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. O sea, tú eres un sobreviviente. DJ, no. La historia es dura. Dura. Por ejemplo, dame una. Bueno, yo aprendí a orar básicamente, porque mi familia es católica, pero yo aprendí a orar de verdad cuando yo tenía que atravesar el caserío del proyecto 214 a casi el 215 porque yo jangueaba en una esquina y vivía en otra. Y yo corría de los enemigos con la llave en la mano e iba orando, pensando en el portón que voy a meter la llave para abrir, para abrir la puerta para entrar. Y se van todas las noches. Es una historia bien, bien, bien. Y a veces nos preguntamos por qué tenemos que vivir en esa vuelta. Porque cuando yo escucho este tipo de dinámica, de que yo tengo que orar de los enemigos, siendo puertorriqueños, somos de los mismos, no hay más sangre, o sea, de los enemigos. Tengo que cruzar, correr, abrir la puerta rápido para que no me manguen, porque si no me pueden tirotear o voy a pasarme algo. Y eso lo viven todavía gente, un montón de personas. Claro, a diario. Y los hijos de esos. ¿Me entiendes? Es medio complicado porque cuando tú comienzas en esta música, tú te quieres comer el mundo. Claro. Y no estás pensando que tienes una familia y que tienes que... Yo trataba de dividirme todo lo más que yo pudiera. Yo tenía que estar ahí, obviamente, sí, Nelson Suple, ahí no falta nada, todo el mundo come, pero tú no estás. Sí, sí, que es mucho más que eso. Que no es la historia mía nada más, es la historia del 98% de todos los que están en la industria, de todos los que estamos en la industria. Bien difícil. Yo llegué también a decir ese disparate, no, yo aquí hay de todo, no hay nada. No, no, yo entendí eso después, Molu. Sí, lo entendemos. Aquí todo, aquí todo, eso es mentira, caballo, eso es mentira. Me puede haber todo, pero no hay nada. Y de eso él te puede hablar, porque él está en la palabra y eso es una de las cosas. Hay todo, pero no hay nada. ¿Entiendes? Entonces, en estos momentos donde todos mis hijos son cristianos y todo lo que yo aprendí con ellos, porque yo no puedo vivir la vida pensando en lo difícil que fue la mía cuando me crié. Me voy a quedar ahí. Eso pasó. Eso pasó. La puedo contar, pero eso pasó. La puedo contar, chévere, pero yo he aprendido de ellos. ¿Esto sí te has enseñado? Mucho, mucho, completamente. Y ahora mi vida, ahora me disfruto más, disfruto más con mi esposa, valoro más las cosas. Papi, a veces en casa había todo, 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 había todo. O sea, y cuando yo tenía 21 años, 20 años, yo compré mi primera casa. Había dinero, pero no había nada, porque es que tú estás a una velocidad. Dios cambió la historia de nuestra familia, yo siempre lo creo así. Sí. Porque estadísticamente, según la crianza que nosotros tuvimos, se supone que nosotros ninguno de los tres, mis hermanos, estuviéramos sirviéndole a Jesucristo. O sea, se supone que no, porque esa no fue la crianza. A nosotros no nos enseñaron Biblia, ni iglesia, cero. Y yo siempre digo, tuvo que haber sido Dios. Fue Dios. Fue, fue. Oye, yo te puedo dar, yo te puedo dar fe que fue. Ok. ¿Qué tipo de crianza tuviste? Vamos, vamos, vamos. Ahí está tu papá al lado, está tu viejo al lado. Pero recuerda una cosa, nosotros no nos dan un manual de cómo criar. Claro. Y realmente cuando cada persona, de repente vamos a tener un día y te voy a sentar ahí, vamos a hacer un checklist y vamos a evaluar cómo te fue, cómo, ¿sabes? Cómo crías. Cómo has criado. Seguramente la cantidad de errores que cometimos son enormes. Enormes. Pero hay grandes aciertos también, ¿no? Entonces, de repente, pues a Nelson no le enseñaron a criar. Y si Nelson iba a criar basado en su crianza, donde estuvo desde los 16 años solo viviendo en un caserillo. Más complicado todavía. Así que yo verlos ahí sentados juntos, yo creo que aquí hay un proceso. Yo digo, los hijos son el reflejo de sus padres. Porque aunque a lo mejor papi no me enseñó la palabra del señor, papi me enseñó buenos valores junto a mami. Acuérdate que ellos vivieron tantas cosas que ellos trataron de que nosotros no las viviéramos. So, papi luchó para sacar toda la familia del caserillo. So, papi luchó para que nosotros no tuviéramos que pasar el hambre. So, yo no me puedo quejar. Yo estoy agradecido porque aunque papi estuvo trabajando mucho tiempo, papi siempre que estaba, papi siempre nos daba amor, nos daba cariño. Papi siempre estuvo ahí, yo no me puedo quejar. O sea, la crianza, a pesar de que no me criaron en la palabra, en el camino del señor, yo tengo unos padres que me enseñaron buenos valores y que me enseñaron que había un Dios que estaba en los cielos y siempre me enseñaron a agradecerle. Siempre creíste en Dios, Nelson. Claro, claro, claro. Y valga la aclaración, yo me fui en contra de mi familia. ¿Entiendes? Cuando mi familia decide irse, yo me voy en contra de ellos. ¿Tú estás rebelde? Me fui en contra de ellos porque, ¿por qué mudarme para allá? Decir, aquí que está mi gente, aquí que está mis amigos, ¿me entiendes? Y decidí tomar ese camino, difícil. Ellos querían salir del caserío y tú te querías. Y yo quería quedarme ahí, ahí me quedé. O sea, esa vuelta de estar conmigo todo el tiempo, eso parece que te acostumbraste y querías vivir en esa adrenalina. Porque eso es lo que cuenta gente que está en residencia. Cuando tú entrevistas personas que han pasado por una infancia dura, una crianza dura dentro de residenciales públicos, y volvemos, dentro de residenciales públicos, hay gente que se ha criado bien, muy cool, gente buena. Pero hay gente que se acostumbró al calentón y ya lo normalizaron a niveles de que ya tú tenías normal correr de un lugar a otro y sentías miedo. Pero eso te gustaba. Claro que sí. Porque no había de otra, porque tú tenías la opción de irte con tu familia a Bayamón. Yo tenía todas las oportunidades del mundo. Casa Nueva, en Bayamón. Fuera de residencia. No, pero yo quería estar ahí. En el calentón. Claro, porque... Y ahí fui DJ desde muy joven. Yo me buscaba a los chavos vendiendo cassettes, tocando en Paris. ¿Quién no quería ser DJ, brother? En esos años, ¿quién no quería ser un DJ? Era famoso. DJ Nelson existía en los 88, 86, 80, whatever. DJ Nelson vendía a cassettes. ¿Qué chamaquito joven no quería ser famoso en los ochenta y pico? Con unos platos, ¿me entiendes? Las gatillas. Las gatillas. Yo usé el café en San Juan, tú sabes. Pero no todo fue difícil. Lo difícil fue aprender a eso que hablamos de tenerlo todo. Tener todo. Tengo diez cámaras, diez luces, las que tú tienes aquí. Tengo todo. Pero los que están al lado tuyo, ¿sabes? Como que no está pasando nada. Porque tú vas a una velocidad luz. Tú vas atendiendo a todos los cantantes. Y la primera vez que nos mudamos de flow fue porque ya Jessy no aguantaba. Nelson! Por la ventana. Si no era Baby Rasta, era Noti, era Miguel, era el otro, era Ibi, era él. Veinticuatro horas, siete días. La señora dijo, no, papá. Esto no, no. Y tú sabes, ahí. Tú sabes cómo somos nosotros reggaetoneros. ¡Malo! Vamos a tener un estudio. Diez horas. Entonces será todos los días, todos los días, papá, y tú te envuelves en la música, pegado. ¿Qué joven no quiere estar pegado? ¿Qué joven no quiere ser relevante dentro de su grupo? Complicado. Pero llegamos a este punto y creo fielmente que fue Dior que cambió, tú sabes, la vuelta de nosotros, ¿me entiendes? No hay duda. Y estamos aquí por eso mismo, estamos aquí juntos para contarlo, para que la gente sepa. Ok. Me quedo ahorita en que soy bien creyente en que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, yo no quiero estudiar, pero cuando estamos caminando digo, ya rayo, yo no sé esto. Ah, pero si hubieras estudiado, seguramente esto hoy hubiera sido más fácil. Y me pasa a mí todos los días, yo me arrepiento de no haber estudiado. Yo también. Yo también. Lo que sea. Lo que sea. Así que lo digo porque no me gusta nunca establecer a los jóvenes que ven nuestro contenido que estudiar no es el camino. Hay gente que no va a estudiar y va a tener un buen camino, pero hay gente que no va a estudiar y no tiene break. Exactamente. Así que la historia, la historia de cada ser humano es distinta. No porque Nelson no haya estudiado y haya sido exitoso, va a ser la misma tuya. Exactamente. Así que cada persona es un mundo aparte. Y yo no me gusta establecer porque antes yo establecía mucho. Mira, yo establecía tantas cosas malas antes a través del micrófono que a veces digo, diablo, porque yo hacía eso. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo decía, ah, yo no estudio. Chévere, hermano, en verdad, el que quiere estudiar, que estudie. No quiero meterte en la mente que no tienes que estudiar y que tu historia va a ser distinta. Claro. Obviamente tú no querías estudiar porque tu papá seguramente te ha influenciado de que él no había estudiado y que tú lo podías hacer solo. Y a ti te funcionó. Dicho eso, me quedé también en la parte de la crianza. Tu papá te inculcaron muchos valores, pero nunca la palabra de Dios estaba involucrada. Y obviamente sí eran creyentes y todo eso, pero no iban a la iglesia. ¿Cómo, en qué momento, en qué momento todo cambió y tú quisiste tomar un camino distinto al de tu papá? Y decidieron irse a leer palabras, o sea, a buscar de la palabra de Dios, a buscar de Dios y que todo logró cambiar. Claro, mi hermana mayor, hubo un suceso que cambió nuestra familia, que fue la partida de mi abuela, de la mamá de mami, que a los 48 años ella falleció bien joven. Esa es mi hermana, ella se refugia en Cristo. Ella se convierte primero y estuvo siete años sirviéndole al Señor. ¿Cuántos son ustedes? Onel, Yonel y Yeli y mis dos sobrinos que son criados en mi casa, Alex y Alexa. Son cinco. Son cinco. O sea, que vivimos, hemos vivido siempre juntos. Siempre juntos. Mi hermana se convierte, ella estuvo unos siete años sola. Y en ese, por lo menos yo, en ese camino, cuando entré a la música. Pero no hay que trabajar tanto, son cinco. Había que trabajar. ¡Uy! Había que tocar y producir. Son cinco. ¡Uy! Juro. Sí, son cinco, mucha gente, muchas bocas. Cuando yo entré en toda la música, hermano, pues la verdad es que yo hice muchas cosas escondidas de mis padres. Yo, o sea, yo hice cosas malas de las cuales hoy, puedo decir, no estoy orgulloso. Por ejemplo. Bueno, empecé a probar droga sin que ellos se dieran cuenta. Empecé a probar alcohol sin que ellos se dieran cuenta. Lo hacía muy sabio. Empecé a meterme con mujeres que no tenía que meterme. Que, este, yo sé que hasta me podía costar la vida en algún momento. Empecé a tomar malas decisiones. Malas decisiones que yo llegué a un punto que yo decía, ¿qué rayos yo soy? Que esto no fue lo que mis padres me enseñaron. Pero hay un suceso que me cambió mucho. Y es que un día yo llegué a mi casa y escucho de madrugada a mi hermana llorando desde su cuarto. Y yo me pego a la puerta y ella estaba orando. Orando por mí. Orando por un tipo que estaba haciendo cosas malas hace unos segundos atrás. Hace unos minutos atrás. Y esa oración me tocó mucho. Y yo decía como que, no creo que, no creo que Dios me pueda tomar en cuenta a mí. Yo soy como que muy malo. Yo era el más travieso de los tres. Entonces, pero cuando sigo en el camino, este, ahí en Flow en el estudio, un día llega Noriega, de la Unitud y Noriega, a predicarnos ahí en el estudio, a hablarnos de Jesucristo. Y ya yo sentía como que Dios me estaba hablando de muchas maneras, incluso en sueños. Empecé a tener sueños de la nada con Jesús. Yo vi a Jesús en la cruz, crucificado. Y yo decía, ¿qué es esto? No entiendo nada de esto. Entonces llega Noriega y empieza a hablarnos de Jesús con una pasión tan grande que yo dije, hermano, ¿qué iglesia tú estás? Dime, yo voy a ir para la iglesia. Entonces, cuando me invita a la iglesia, me doy con la sorpresa de que es en la casa de Gocho, el lápiz de platino. Gocho abrió su casa, su marquesina, para hacer cultos para el Señor, porque él también se estaba convirtiéndose. Yo llego allí y comienzo, ¿me entiende? A tener una relación con Dios. Comienzo a pasar siempre al llamado, que oren por mí. Y como yo siempre digo, a veces uno está en esta vida y no se da cuenta cuán oscura está nuestra alma hasta que te acercas a la luz de Cristo. Y uno de los problemas de nosotros es que pensamos que porque no mato o porque no robo, soy una buena persona. Y la Biblia me deja saber que no hay ninguno bueno, que todos somos pecadores, que nadie puede decir yo soy bueno. Entonces, cuando yo me acerco a él, yo me doy cuenta de lo malo que yo soy, todas las cosas malas que estaban dentro de mí. Y yo comienzo, yo comienzo a sentir una liberación de parte de Dios, una sanidad de parte de Dios en mi corazón que yo no te puedo explicar. Fue lo que experimenté y eso comenzó a cambiarme, pero yo no di el paso a 100% de una, porque yo tengo compromiso en la música, tengo mis sueños, yo tengo mis planes todavía. Yo quiero trabajar con este, con este. Quiero llegar aquí, premio. Soy yo, wow, la experiencia con Dios está chévere, pero ahora lo que empiezo a hacer es a tratar de meterle a Dios en mi plan. No yo meterme en el plan de Dios. Yo quiero que Dios se meta en mis planes y que Dios bendiga mis producciones. Y ahí que yo empiezo, pues, según la letra de la música, me está empezando a chocar porque estoy leyendo la palabra, estoy teniendo una relación con Dios. Ahora digo, espérate, esta letra como que me está incomodando. Señor, esto a ti te gusta, etcétera, etcétera. Y yo comienzo a tener esa lucha, esa batalla de que si estoy haciendo lo correcto, lo que no. Y comienzo a sentir que Dios tenía un plan con mi vida mayor del que yo estaba viviendo y que él quería que yo me metiera en el plan de él. Incluso Dios fue tan bueno conmigo que hubieron oraciones que yo le pedí a Dios. Yo le dije Dios, yo te pido que esta pista tú la lleves lejos. Y yo tuve pistas que sonaron en ESPN, yo siendo fanático del baloncesto, en NBA TV, de la nada, orando y fueron seculares. Y hasta que llegó el momento que Dios me dijo, ¿cuándo tú te vas a meter a mi plan? Y yo dije, pues, hasta que llegó el momento en que me rendí. Y ese fue el proceso más duro de nuestra familia. Cuando yo le digo a papi, papi, no voy más. Hasta aquí llegué en la música secular. Voy a dedicarme completamente al Señor Jesucristo, mis talentos. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy para encima con Cristo. Quería dejártelo saber. Yo reuní a mami y a papi en ese momento. Mami empieza a llorar. Papi se queda serio. No me da ninguna respuesta. Me asustó un poco. Yo dije, esto le va a chocar a él. Y así fue. Yo creo que no nos hablamos mucho, como por un año. Que él no entendía. Él hablaba solo. Él estaba molesto conmigo. Pero después, poco a poco, Dios lo fue haciendo entender. Qué interesante. Guau, qué interesante. Este, ¿por qué te molestas? Yo puedo especular que ya había unos acuerdos, seguramente, con cantantes de música secular y te la estaba dejando en la mano. Claro. Tu hijo. Y obviamente, como tú no naciste en el evangelio, tú no, no, no había palabras, tú no lograbas entender esta transición radical. Claro. Porque seguramente, estoy especulando, quiero que me aclaren. Porque lo que me acabas de contar, yo empecé a desarrollarlo aquí y creo que es lo que pasó. O sea, lo hiciste tan radical. Tan radical. Para ti, que él no sabía. Y de la noche a la mañana, él no estaba viendo tu cambio. Y tú de la noche a la mañana se la tiras de una. Sí. Sin tú decirle, papi, estoy yendo de la iglesia, estoy leyendo palabras para ir llevándolo. No fue de una. De una. Un montón de compromisos, seguramente, de música secular. Claro. ¿Por qué te molesta? O sea, además de que te la está dejando en la mano y que tu nombre está envuelto en el negocio, seguramente, ¿por qué otra cosa te molesta y estás casi un año sin hablarle? ¿Cómo un papá le deja de hablar casi un año a su hijo cuando le está diciendo, papi, me rendí, le voy a dedicar mi vida a Dios? Eso, yo creo que, entendiéndolo ahora, es que no conoció la palabra, tú mismo lo estás diciendo. No tengo ningún acercamiento con la Biblia, con las cosas de Dios. No entendía porque es como, en nuestro lenguaje, es como que, uh, me dejó tirado. ¿Tú viste el tuit? ¿Cuándo empezó? En el 2012. Se cortó. O sea, se acabó todo. O sea, tú tienes una ilusión de que de mi hijo siguiera mis pasos. Claro. Y ahora ya no va a seguir. Ya no está porque Dios. Entonces, ahí comienzo yo, el tirijala mío de la mente. Y yo hablaba solo, real, molu, en el carro. Uy, pero explícame, ¿cómo es eso? Y empecé a hablar con el pana. Explícame, ¿cómo es eso? Ya estaba trabajando con los artistas grandes. ¿Entiendes? Estaba trabajando y fue... ¿Quién se la dejó en la mano? ¿Artista es como quién se la dejó en la mano? No, no, ya... Los artistas grandes. Bueno, yo llegué a trabajar con muchos artistas. Yo llegué a grabar a la Zion y Lennox. Llegué a trabajar con hasta el mismo Farru. Llegué a trabajar con Yandel. Llegué a trabajar con Ivy Queen. Llegué a trabajar con Tempo. Con D.Y. Hice unas cosas. Yo estaba desarrollándome. 18, 19 años. Yo creo que iba muy bien en ese momento. Proyectos que se quedaron en Hall. Sí. Bueno, los secuestros ya mientras se terminaron. Sí. Claro. Pero ahora que han pasado todos estos años, ¿qué tú entiendes? Yo pienso que ahora es que yo empecé a vivir. Después de ese suceso y yo entender el por qué. Y yo decía, ¿cómo esta gente está tan bien y tan felices y tan pelados? Mira lo que yo pensaba en ese tiempo. Wow. Eso fue 2012, ¿verdad? Para allá. No, no. Este 2020, 2020, 2019. No, 2012. No, no, no. Cuando tú te quitas, es 2014. Para allá, 2015. Decía, pero ¿y cómo esta gente está tan feliz? Mira lo que yo decía, la ignorancia, la ignorancia. Porque esta gente está tan felito el tiempo. Están pelados. Mira. Así yo pensaba. Pero ¿cómo es eso? La gente se puede preguntar eso. Todavía en el 2015. Mira la ignorancia. Porque es que en este negocio. Pero tú has tenido dinero. Tú sabes que el dinero no da felicidad absoluta. Sí, pero eso es ignorancia, papá. Sí. Yo empecé a vivir los otros días. Yo empecé a vivir los otros días. A mí, la pandemia, la pandemia, cabrón, nos trancó. O sea, nadie puede decir que has vivido una pandemia, que no sea la pandemia que pasó ahora. Tuviste la oportunidad de conocer a tu gente, de verdad, de conectar con ellos, porque no es para ningún lado. ¿Sentiste en la pandemia que vivías con desconocidos y empezaste a conocer los de cero? Cuando yo venía de los viajes, gorro, y esto sé que no me pasó a mí, no me pasa a mí, a todos los artistas. Yo sé que le pasa. Yo llegaba de un viaje de dos, tres semanas, a un mes, bro, en la calle. Y decía, es el televisor, qué duro. ¿Y era tuyo? La fiesta, papi, eso le pasa a todos los artistas. Y no, óyeme, y no a los artistas, los managers, los productores managers, los bailarines, los que están en esa gira, tú llegas y tú dices, o sea, yo he sabido de gente, de gente en negocio, que no iban a un supermercado por más de 10 años. Y cuando tú llegabas, tú estabas con desconocidos, caballo. Tú estabas tratando de cachar la vibra de, ¿sabes? Y esto, y esto, ¿sabes? Tú llegas. Papi, tú estás viviendo un mundo de concierto y de discoteca. Yo tuve nueve discotecas, hermano. La última, tú sabes que fue Flow la discoteca, que eso fue bien intenso. Tú llegas y tú tratas de entrar, tú sabes, de ir entrando, pero ya llega el otro weekend, llega el otro viaje, te vas. ¿Llegaste a tener peleas con tu esposa por tanto trabajo y por tantos momentos difíciles? Sí, bien difíciles, bien difíciles. Porque eso no lo aguanta nadie, caballo. Bueno, tu esposa lo aguantó. Esa era una guerrillera. Una guerrillera. Sí, mamá, mami. Y no hay soportarnos a nosotros, muchachos. Por lo menos a mí, que yo le di problemas, mamá. ¿Cuál fue el problema más grande que tú le diste? O sea, cuando tú escuchas a tu hijo decir que tuvo problemas de alcohol, se metía a droga, se metía con mujeres que le podían buscar la muerte. Ya todo el mundo sabe. Cuando te tiran la línea de me metía con mujeres que me podían buscar la muerte, todo el mundo sabe qué tipo de mujer era. Claro. Sin entrar en detalles. Cuando tú escuchas esto, yo por lo menos yo, si fuera yo, yo pensaría, Dios, hermano, ¿y dónde yo estaba en este momento que se estaba metiendo droga? ¿Dónde yo estaba? En Colombia, en Chile, en Argentina, en el estudio fumándome la vida. ¿Entiendes lo que te digo? Yo empecé a vivir los otros días, hermano. Que yo vivo hace par de años que yo estoy viviendo ahí y que yo entiendo que me los puedo gozar. Cuando, cuando en él se casa, que deciden tener un hijo, Jessy, mira las palabras que me dio Jessy, tú vas a conocer a tu nieto. Yo dije, wow, tú vas a conocer, tu nieto te va a conocer a ti. Wow, yo empecé a vivir los otros días, yo me estoy, el sueño de todo el mundo es trabajar, trabajar, trabajar y poder disfrutar de esto, chévere. En ese tiempo de música, conciertos, tú no te disfrutas nada, tú estás en una vaina loca. Yo empecé ahora a vivir, a disfrutarme cada momento, cada logro de ellos. Lo difícil ahora es que no están, cabrón, no están, molu. Viven sus vidas, son hombres que viven en sus casas con sus hijos, ya no están. Nosotros, Jessy y yo hemos tenido días, días que, duerme. ¿Qué? Ay, mi hijo, hubo un sábado, hubo un sábado, hubo un sábado, papi, entramos en depresión los dos, empezamos a llorar, no había nadie en la casa. Y llama, John, él estaba por allá, el otro por allá, la otra por allá, y llámame que iba a comprar un carro y a ver si lo acompañaron. Chacho, sí, búscanos. ese tipo de tontería que parece una tontería, que me vengas a buscar para ir contigo a acompañarte, muchacho, papi, la crisis. Mira, qué bueno que le da más hacer esta nota. Hoy estoy, hoy estoy aquí, bueno, es que estos días son muy importantes y la gente está siempre en reflexión. Yo siempre pienso que hay que estar siempre en reflexión y que este tipo de contenido debe siempre estar siempre en la plataforma. Y lo hemos venido haciendo full. Pero aprovecho y que tocas esto, porque hay muchos hijos que se olvidan de sus padres y no tienen relación con ellos y de repente algo tan sencillo como papi, me va a comprar un carro, me acompaña, búscame. Para ti esto fue como el grito de guerra. Pero no tienes idea, ¿entiendes? Algo tan sencillo, de repente llamas al hijo. Si llega hasta el Jesse aquí, si llega hasta el Jesse, estuviera llorando ahí, en el piso tirado. Sí, somos bien apegados a la familia y cuando nosotros nos vamos, pues obviamente ellos a lo mejor pensaban que iban a tenerlo para toda la vida ahí, en la casa. Y a lo mejor te va a pasar, en tu caso. No estoy lo que se vayan, pero nada, eso es otro. Pero me lo puedo imaginar. Sí. Y me rompe el corazón en serio cuando me dice que empezaste a vivir los otros días, Nel. Sí. Porque mucha gente piensa, incluso envidiado a tu vida y envidiado a tu éxito. Y entonces ahí también conecto y digo, entonces por eso existe Stress Not, que esto es tuyo, esto es un negocio tuyo, Stress Not, lo de las bocinas y lo irónico del caso es que todo esto tú lo creas desde la marquesina de tu casa. O sea, y no tienes que salir de tu casa. Entonces ahora ato una cosa de la otra. Antes tu trabajo era todo el tiempo en un avión, todo el tiempo en una discoteca, producir música fuera de tu país, tal meses fuera sin tus hijos, sin tu esposa y ahora hoy tu negocio lo tienes cerca de tu casa y en la marquesina de tu casa. Y mi hija es la jefa, caballo, la relación de mi hija, Nelson y su hija, papi, eso es otra vuelta. La jefa. Papi, yo empecé a vivir los otros días, mi hermano, ojalá viviera yo 200 años. ¿Tú no conocías a tu hija entonces? No, papá. ¿Cuándo viniste realmente a conocer a tus hijos, de verdad? Claro. ¿Qué hacían ellos a tus hijos cuando los conociste de verdad? Papi, ahorita, hace cuánto, cuatro años, cinco, desde Huracán. Tú no sabes. En Huracán decidimos irnos, irnos, para Orlando. ¿Cuánto va? ¿Cinco años? Seis años. Seis años. 2023. Yo empecé a conocer a mis hijos, de verdad, estar más con ellos, estaba en Orlando, ¿por dónde yo voy a ir? ¿Tú no sabías ni qué comida les gusta? ¿Tú no sabías ni nada? ¿Cómo vestían nada? No, no, yo tenía hijos, y yo los cuidaba, monetariamente, que hijo ye, pero de tener una relación. Proveedor. Pacho, increíble. Eso yo empecé a vivir ahorita, y me lo estoy disfrutando, tú no sabes, muchacho, y con Jesse, los nietos, es duro. Mira, antes que, otros días fuimos a ver, estamos mudándonos, Jesse, siempre Jesse y yo quisimos, vivir en una finca con vacas, y cosas, y fuimos a ver una, pero tú vas de, de lo moderno, tú vas de lo moderno, a ser campesino, qué bárbaro. Fuimos a ver una propiedad, y, y, la propiedad es grande, y yo estaba corriendo con el nieto, pero mira los detalles que yo, ahora puedes, que yo me fijo, estoy corriendo con el nieto, como las películas, voy corriendo con el nieto, por ahí a bien lejos, y todo el mundo se queda acá, y veo a Yeli, a mi hija grabándome, y tirándome fotos, hecho, cuando yo mire, dije, ya, che, mira mi familia, estoy corriendo con el nieto, que, o sea, ese detalle nada más, que aunque mucha gente no me entienda, en el podcast, yo lo vi, yo me remonté a una película, una cosa cabrona, o sea, una cosa demasiada, y me siento infelio, el viate, me voy por encima, estoy en el equipo de la hora de trabajo, te contrató, estoy ahí, y lo brutal que se siente, estoy con Jonel, bregando los videos, con mi sobrino Tete, con el otro, con mi nena, que es la jefa, si fuese por mí, ya hubiesen salido, todos los modelos de estrés, no, el garza que yo pongo a postear, el motor, ahora y cosas, y la nena es la que lleva, la rienda, ey, tranquilo, esto es así, y yo he aprendido a levantar la mano, antes de ir tú, estabas hablando, y yo era el más que sabía, hombre, mira, esto es así, esto es así, tacho, no, entonces, me imagino que, ahora por fin, puedes sentir orgullo, porque antes no podías, no había manera de sentir orgullo, no tenías tiempo, ni tan siquiera, para sentir orgullo, por tus hijos, a valorar muchas cosas, ¿cómo, cómo se vive, de la música, sacra, tú estabas empezando, a sentir el gusto, de estar en la música secular, produciendo las grandes artistas, mencionas Yankee, mencionas Yandel, mencionas, un montón de artistas grandes, y tu papá sabe lo que es eso, es dueño de un montón de másteres, de un montón de música, vive todavía de eso, empiezas a sentir el gusto de lo que es la música secular, los números, pero obviamente la música sacra no es igual, todo el mundo lo sabe, ¿cómo se vive en la música sacra? Monetariamente, económicamente, bueno, gracias a Dios, yo con la música que lanzo, eso me alcanza para vivir, yo creo, yo dependo de Dios, esa es mi fe, y eso, eso nadie me lo puede quitar, pero igualmente, obviamente, el público no es la misma cantidad de números, pero, pero sí, se puede, si te organizas, y lo haces bien, se lo dedicas al Señor, bueno, el Señor te puede bendecir en esa área también, yo gracias a Dios vivo bien, y he tratado de hacer las cosas correctamente, dentro de la música que hago, o sea, pero, ir a predicar, como ir a predicar yo, específicamente yo, yo no cobro por eso, yo no cobro por eso, yo simplemente pido una ofrenda, porque creo que la palabra de Dios no se vende, es de gratis, lo que Cristo hizo, ya lo hizo todo, él pagó, pero en la música, hay que comprar equipo, hay que comprar bocina, piano, hay un tiempo que se le dedica, y hay que pagar video, eso obviamente, como todo, tú recibes, ¿verdad? A veces no es tanto como uno espera, pero recibo, no lo veo malo, y eso para mí es una bendición de Dios. Tú sabes que recientemente Vico Si lanzó su canción, y pregúntale a tu papá por mí, pregúntale a tu papá por mí, y dentro de esa canción, le lanza el género realmente de la música urbana, imagino que también le lanza un par de canciones tuyas ahí, porque están todos metidos ahí, la regla en el mismo punto. Y al final del día, yo dentro del palabreo, empecé a discutir con el Coyote, y es algo que, es una misma pregunta que le he hecho a Redimido, que lo he entrevistado, puedo decir hoy que tengo una buena relación con Redimido, con mucho, con Funky, con muchos artistas de música. Y empezamos a discutir de cuando los artistas de música secular le agradecen a Dios por su éxito. Y obviamente, basándome en la respuesta de Redimido, y olvídate de la respuesta de Redimido, es algo que yo creo que todo el mundo sabe, pero nos cuesta decir. Yo creo que nos cuesta decir tantas cosas, y caer tantas cosas por culpa del negocio. Bueno, a mí no me importa, yo lo digo. Pero, específicamente la parte de cuando nos paramos un podio, agradecerle a Dios por un disco, que claramente está bien alejado de eso. Entonces, al igual que Redimido, todos los artistas de música sagra, y predicadores, pastores, curas, todo el mundo te puede decir, mira, hermano, Dios realmente no es responsable de esa letra. ¿Cómo es tu respuesta? A veces distinta a la de Redimido, o también tu respuesta. Yo tengo una respuesta, porque yo, yo oraba por eso también, cuando estaba en la música secular. Yo le pedí a Dios éxito, yo le pedí a Dios, y le agradecía. Y yo me di cuenta que eso es ignorancia, que tú no sabes. Papi, crema, a lo mejor lo hacen de corazón, pero no saben la realidad, que no proviene de Dios, porque Dios, en Dios no hay oscuridad, no hay tiniebla alguna. So, Dios no se puede contradecir, Dios no puede, o sea, decir que el adulterio, en la palabra está mal, sin embargo, puede apoyar y puede bendecir una canción que hable de adulterio. No, no es así. El problema está en nosotros, que nosotros, por la ignorancia, le pedimos a Dios, por un deseo y un capricho que tenemos en nuestro corazón, de que esta canción sea exitosa, y cuando se da, le agradecemos a él. Pero, yo digo, uno más uno, es dos. Si tú trabajas, tú vas a tener éxito. Si tú no trabajas, no vas a tener éxito. El talento gusta, el éxito de esas canciones se debe a que el público responde, y a que el cantante trabajó para eso. Pero la ignorancia, como no saben, pues le agradecen a Dios. Sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo estar 100% de acuerdo contigo, cuando tú me dices que ellos lo hacen de corazón. Sí. Pues yo lo he escuchado. Yo, 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 yo te hablo de mi parte. No, 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 y yo, pero es que yo lo puedo, yo puedo, sí, yo puedo creer que de repente artistas grandes, élite, que cantan música, que no, realmente no es música cristiana, es música secular, lo dicen de corazón, y piensan que realmente Dios está obrando para que ellos tengan ese éxito. Yo posiblemente lo pueda creer, posiblemente lo, lo pueda creer, pero sí estoy de acuerdo que, pues no, no. Sí, la verdad es que obviamente Dios no se puede contradecir, no, simplemente no, mira, incluso la misma palabra habla de que en quien prometió fama, quien ofreció fama al mismo Cristo fue Satanás. So, Cristo no te ofreció eso, Cristo nos ofrece vida eterna, salvación, nos ofrece paz, nos ofrece muchas cosas que este mundo no puede dar, sin embargo, Satanás ofreció fama, éxito, dinero, etcétera, etcétera, y muchas veces nosotros vamos, estamos en busca de eso y el enemigo muchas veces no nos da, pero en la ignorancia como no sabemos, no nos damos cuenta que puede ser cosas del enemigo, incluso yo siempre digo esto, el plan, el plan principal del enemigo es que tu propósito en Dios no se cumpla y que te mantenga lejos de Dios, aún así te dé mucho dinero, aún así te dé éxito, premios, etcétera, etcétera, ese va a ser el plan del enemigo siempre, y mientras te tenga ahí, él va a estar tranquilo, a la que tú comiences a acercarte a Jesús, tú te vas, vas a tener problemas con las tinieblas, vas a tener problemas con ellos, vas a tener problemas con el enemigo, porque el enemigo no te quiere cerca de Dios, y él va a tratar de darte más éxito todavía, yo lo he vivido, yo lo he vivido, y yo he sido parte, porque yo trabajo con muchos cantantes seculares ya siendo cristianos, y cuando están a punto de dar el paso de convertirse, boom, el éxito más grande de su vida, yo lo viví con incompleto, cuando yo hice la canción de Farro, de incompleto, la canción cristiana, de momento salió Pepa, yo sé, hay un mundo espiritual que es real, que muchas veces ignoramos, pero es real, y pasa, incluso me pasó con Lugar, cuando yo hice la canción cristiana con Lugar, cuando salió Confesión, después salió la de, después, un tiempo después salió la de, la que él hizo con Barbones, y despuntó su carrera. Wow, o sea que tú estás, lo que tú me estás diciendo aquí es un testimonio, es un testimonio, es un testimonio de que, de que el enemigo no quiere que, tú te acerques a Dios, que no acerquemos a Dios, no, te pasó con Lugar y te pasó con Farruko, me pasó, o sea que la canción de, esa canción de Farruko estaba hecha antes que Pepa, o estaba en simultánea. Tres años antes de que saliera. ¿Qué? La canción sale, porque él sintió que tenía que salir en ese momento, sale la canción, y obviamente sale, unos días después, o un mes después sale Pepa, y me frustré mucho porque, no por los números, yo no buscaba. ¿Qué es lo que se llama la canción? Incompleto. El Incompleto. Exacto. Esa es la canción. Sí. Sí, la que sale a Noel, que escogieron clipsitos de, exactamente. De la cancionita que yo le hice a Noel. Esa canción, esa canción es mía, esa canción yo la saqué en mi canal y todo, y cuando sale Pepa, a mí lo más que me frustró, en cierto sentido, fue que, wow, el mensaje, como que queríamos llevar este mensaje, y de momento pasa eso, pero, cuando Carlos hizo esa canción, Carlos lo hizo con un corazón genuino, cuando hizo la de Incompleto, ¿me entiendes? Él en ese momento no estaba ready para dar el paso, y él no sabía que un año exactamente después, Dios lo iba a dar a un encuentro, cara a cara, que él tuvo un encuentro sobrenatural, que solamente él lo vivió, y solamente él lo puede entender. Hablamos un poquito de esto de Farruko, porque lo de Farruko para mí es bien interesante, porque, sí, lo de ese tema, que salga Pepa después, pues sí, puede ser bien chocante, específicamente para los que siguen los caminos de Dios. Y sí, pero en el caso de Farruko, Farruko un día, básicamente como que no supo canalizar todas sus emociones, y empezó a llevar un culto casi en sus conciertos, que yo lo vi, yo vi como la gente hablaba mal de él, pero espérate, yo fui a escuchar a Farruko, yo no fui a escuchar la palabra de Dios, yo no fui a una iglesia. Yo estuve ahí en todos los conciertos, yo era el que estaba con el micrófono, diciéndole qué decir en las prédicas. ¿En serio? Yo estaba con él, tú lo tenías en el in-ear. Y él me escuchaba. Yo estuve en esa gira, eso fue bien difícil, yo sé, dolió mucho cuando la gente se iba, porque solamente queríamos sembrar una semilla en sus corazones, eso era todo, pero se fueron algunos, normal, otros se quedaron, vi muchos llorando, vi muchos levantando sus manos, aceptando al Señor. Yo tengo claro que el mensaje de Jesucristo es un mensaje que está en contra del sistema, en contra del mundo, y que Jesús mismo dijo que hay dos puertas, una puerta ancha, una puerta más finita, muchos tomarán la puerta ancha que lleva a la perdición, y poquitos van a tomar esa puerta finita que lleva a la salvación. Yo siempre voy a entender que mi trabajo no es la cantidad de personas que podamos salvar, simplemente zumbar la red, zumbar la semilla, y Dios sabrá a quién le cae. A lo mejor en el cielo algún día nos vamos a encontrar una persona que se salvó en el concierto. Mira, yo me salvé ese día en el concierto, y yo pues si un contra, pues valió la pena. No fue la mayoría, pero por ese uno, pues Dios lo hizo. Y sí, no, no fue fácil, y obviamente entiendo que fue un cambio bien radical, porque hello, la gente, acuérdate que la gira se había vendido antes de que se convirtiera, la gente esperaba ver. Pepa. Sí. Y él no cantaba Pepa, la gente la cantaba. Sí, él cantaba Pepa, exacto. ¿De qué manera? Y fue bien difícil, pero aún así, ¿me entiendes? El tipo en contra de su propia voluntad lo hizo, porque él no tenía ese deseo de hacerlo. Pero él sabía que se había comprometido con el público, y pues decidimos estar ahí, y estuvimos en esa gira, y fue fuerte, tuvimos muchas experiencias sobrenaturales, experiencias donde vimos mucha oposición, pero, pero le doy gracias a Dios por haberla vivido. Es verdad que sí. Qué interesante, no sé si tú estabas en el oído de Farruko, mientras estaba predicando en su concierto. Eso es, sí, porque yo me preguntaba, ¿este pana se escucha como su policía de toda la vida? Después él se soltó solo. No, no se notaba, porque también se nota cuando, espérate, pero, una cosa es que tú le digas al oído, pero una cosa es que se sentía, o sea, no sé, parecía que nadie le estaba diciendo nada. Practicábamos siempre, orábamos antes de los conciertos. Brutal. Nos preparábamos, mira, puedes decir esto, esto, lo otro, y obviamente cerraba con la canción de Incompleto, sí, que obviamente la canción habla por sí sola, so. A mí me gustan las canciones de, de música saga, son bien fuertes, no sabía esa. Sí, porque va Peppa y después Incompleto. Peppa Incompleto. Ese era el concierto en Rondón. Está duro. Y porque la gente, obviamente, Peppa, te vas, ya se acabó el concierto, después le pedía, por favor, no se vayan. Que ahora, y la parte de, la parte de las predicas duraba como unos 20 minutos. Mucho tiempo también. Para gente que está bien alejada. Sí. Porque también las cosas hay que hacerlas sutil, no se pueden hacer radical, y eso fue lo que pasó también. Y él admite, pero también él está pasando por un momento emocional bien complicado. Acuérdate que sí, papi, es como todo, como lo que me pasó a mí, uno no entiende, papi, uno no entiende estas cosas, tú lo que quieres es gritarle al mundo, papi, y conocí una verdad que no podía, que no conocía. Es como si tú hayas comido en un restaurante, papi, y tú le dices, hey, no comas más en ese sitio, vente para acá. Y tú quieres gritarlo. Y eso fue lo que pasó con él, y es lo que nos pasa a muchos, y a lo mejor le va a pasar a algunos de ustedes. Y le pido a Dios que puedan tener esa experiencia hermosa con el Señor. Tú todavía no estás por esos caminos. Bueno. Estoy viviendo lo positivo de todo eso. Pero yo sé que Dios tiene una obra, tiene un propósito. Nelson, ¿por qué? Y tú me pasas la misma pregunta a mí, porque yo no. No, 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 en serio, estamos conversando, estamos aquí. ¿Qué tan difícil te puede hacer? O sea, tú tienes a tu hija en los caminos del Señor, tienes a tu hijo en los caminos del Señor, seguramente tu esposa también está en los caminos del Señor. ¿Tu esposa está en los caminos del Señor? no, tampoco. O sea, lo han hablado, te da miedo, es por el negocio, ¿por qué? O sea, ¿sientes que estás bien como estás? ¿Estás cómodo así? Sí, me siento bien así, al parecer. Quizás sea la ignorancia, quizás estás esperando ese, ese, eso que, que es como que Dios te hable, o, o no vas y te congrega, o no vas a la iglesia, no sacas ese momento, pero, lo que va a pasar, está por pasar, ¿sabes? Poco a poco, normal, nos estamos disfrutando. Yo no soy de, al principio le metí a presión a papi, pero yo entendí que en el tiempo de Dios, eso va a suceder. Pero sí, yo creo que es una promesa, de mi casa, de mi familia, de que le serviremos al Señor, este, pero no es mi tiempo, yo traté ya de hacerlo por mi fuerza. Pero ven acá, cuando de repente, de repente tu papá, es como yo, le gusta, tirarse sus malas palabras de vez en cuando, yo, pues hermano, yo no tengo problema con eso, pero, este, seguramente a ti te puede chocar un poco, o no más o menos no te choca, no te importa. Yo creo que las personas, independientemente, si hablan malo sí o no, yo creo que, vas a ser salvado como quieras, pero, en mi palabra, controla un montón de gente, que me van a ponerme un montón de comentarios, tal, luego no puedes hablar mal, ok, chévere, esa es tu palabra, esa es tu manera de pensar, pero, yo creo que, el palabreo malo, no, no, no defina a nadie, pero, ¿qué tanta presión tú le metías? o sea, eh, sí, sí, vas por mal camino, pero te incomoda, te incomodaba o ya no? No, no, ya, yo entendí que no, yo entendí que, lo mejor que uno puede hacer es amar, amar, eso es lo que Jesús hizo, y a veces uno quiere salir corriendo, y meterle la presión a la gente, pero, en realidad, a lo mejor lo que están esperando es que tú lo ames, sí, a mí no me, papi pone a veces música secular, aunque papi no respeta mucho, pero si papi tiene que poner música, a mí no me afecta, ¿me entiendes? Pues tú estás claro contigo, ya, tú tienes tu camino trazado, sí, yo estoy claro, si papi habla malo, a veces, lo que sí le estoy metiendo presión es el cigarrillo y la Coca-Cola, que no le para, ahí sí le meto presión, porque así me gustaría que pueda ver a sus nietos crecer, y le metas la Coca-Cola, papi, y el saludo, guay, el cigarrillo, como de desayuno, almuerzo y cena, pero, por lo demás, esa ahí le tengo el guante en la cara. Y no lo dejes de hacer. Es decirte, cabrón, porque ya, es la verdad. Cuando tú tienes los hijos grandes que empiezan a darte instrucciones, es decirte, y tú sabes que, no, pero tienes razón, tienes razón, tienes que bajarle a la vuelta, papi. Coca-Cola es abusivo, es abusivo. No, papi, tienes que bajarle, tienes que bajarle full, porque ya la edad no nos hace coro. Ya no, no, mientras más años tú cumples, tú cumples años mañana, papi, tú cumples mi mismo día. Yo un poco más que tú. Claro, pa' leñitos nada más, pero 7 de abril. 7 de abril. Cumplimos Viernes Santo, DJ Nelson y el Molusco. Anda, Viernes Santo, el Molusco, cumple Viernes Santo. en los comentarios, ¿qué tienes que decir? Ay, 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 tú sabes las canciones que a mí me gustan. Yo he venido escuchando aquí, me metí en tu Spotify, en tu cuenta de Spotify. Me encantan las canciones de música sacra, cuando tú cantas como si fueras Dios. Hay una canción aquí, que se llama No te olvides. Lo peor de mí me gusta mucho, la de No te olvides. Hay una canción incompleto también. La de Lugar, yo hago la parte de Dios. Brutal, 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 increíble. Guerra espiritual, que fue tu último sencillo también, antes del que va a salir ahora en varias horas. Increíble. Este, y tienes también otra, ahora vienes con, con la canción con Farruko. Que déjame decirte, que yo antes de hacer la entrevista, escuché la canción, y vi el video. Obviamente tú no lo quieres ver, tú no lo quieres escuchar. Pero, eh, hasta que salga en el momento, en realidad, en como la gente, y me parece chévere. Pero, esa canción está increíble, porque, literalmente, la entrevista de hoy, es justamente, ese tema. Es las grandes batallas, que tiene cada ser humano, individual, ¿no? Este, y tú lo marcas así en el video, lo van a ver, en breve. Si están viendo esta entrevista, ya cuando el video salió, pues ya sabes de lo que estoy hablando, no estoy spoileando nada. Tienen que ver el video, el video está bien encendido, está brutal. Y es la guerra que cada ser humano vive, ¿no? Sí. Para, antes de llegar a los caminos de Dios. Uh-huh. Eso, eso es lo que queremos reflejar en el video. ¿Eso fue? Sí. Obviamente hay un bautismo, que eso está en el trailer, eso todo el mundo lo ha visto. Hay un bautismo, y ese bautismo lo que quiere decir es que tú dejas tu vieja manera de vivir, ahí tus pecados son perdonados y nace una nueva criatura. Pero, esa es la guerra más fuerte del ser humano, dejar esa vieja manera de vivir, y eso lo tratamos de reflejar en el video. El tema se llama, eh, misericordia, me parece increíble, brother, ¿verdad? El tema está muy bueno. Misericordia, salen todas las plataformas ya en varias horas. Sí, sí, estamos ready, todos lados, misericordia junto a Farru. Ok, ¿cómo ves a Farru hoy? Farru está distinto. De repente estaba bien el garete, de repente lo vimos como convirtiéndose en sus conciertos, estaba un poco descontrolado, y él mismo lo admite, porque fueron muchas emociones que él mismo no pudo canalizarlas bien. Uh-huh. Pero ahora lo veo como que mejor. Uh-huh. Lo veo, tú sabes, dentro de su flow, sus cadenas, pam, pam, creo que tiene un tatuaje nuevo acá en la cabeza, eso. O sea, él sigue con su vida, pero bien caminado con sus hijos, bien viviendo, así como tú dijiste ahorita, viviendo, ¿cómo lo ves? Sí, yo veo a Carly, a Carlos, yo siempre le llamo así, en un proceso, un proceso de transformación como todos lo vivimos. Y si alguien, yo te puedo decir que tiene un corazón dispuesto, es él, tiene un corazón dispuesto. Claro, que yo tengo a lo mejor diferentes luchas a las de él, como a lo mejor tú vas a tener diferentes luchas para llegar a ese lugar donde Dios nos quiere, claro que sí, y a lo mejor así te hace más difícil que a mí, qué sé yo, por ser quien eres, pues yo pienso que eso pasa con él, pero la transformación, créeme que la he visto, y está en ese proceso hermoso, y yo sé que la obra que Dios comenzó en él la va a perfeccionar, y la va a terminar. Amén, hermano, verdad que sí. Yo tengo, yo quiero, antes de despedir la entrevista, yo quiero hablar un poquito sobre el Ari Over, este, y es un video que, que está viral en las redes sociales, Panita, que tú también lo conoces, que se llama este, que Ropi, que yo sigo su contenido, y hablábamos de eso, él reacciona, a, a cuando el Ari Over dijo lo siguiente, del trap, del rap, del merengue, de la salsa, vamos a ver este momento. Jesús es santo, tres veces santo, en la luz y las tinieblas no hay comunión, la Biblia dice que es mixta con el mundo, es mixta con Dios, que esto es algo serio, que el alma es algo seria, que la gente se pierde, por la mentira, ese Dios tiene que sacar gente del mundo, para hablarle la verdad, al mundo, y a la iglesia, la gloria es de Cristo hermano, entonces, la salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, el altar cristiano, no es de Dios, y ya, se acabó, aquí no buscamos artista cristiano, aquí buscamos siervo cristiano, siervo humilde, siervo sencillo, siervo listo para la obra de Dios. Antes de escuchar tu respuesta, yo tengo que decir algo, a mí, que yo no, yo soy creyente, como lo puse los otros días en un post, a mi estilo, a mis pasos, sigo buscando, leyendo, cuestionando, cada proceso es individual, claro, pero a mí estas cosas me dan miedo, más que molestia, porque esto, yo, mi opinión, la opinión de Jorge Pabón, el molusco, creo que esto divide más, que unir, y como se lo dije a Keropi, en una conversación privada, dije, hermano, si el fin es seguir a Dios, ¿por qué hay que rear entre mismos cristianos? Yo tuve la oportunidad de ir al concierto de redimido, y me pareció increíble, incluso hasta el momento en donde él sacó, para hablar de Dios, y hacer una alabanza, y dar testimonio, testimonio, y hablar de palabras, y, ¿cómo es él? Hasta eso, que yo no estoy acostumbrado, porque yo no voy a la iglesia, yo voy a la iglesia católica, y ese no es el formato de ahí, y eso hasta me pareció cool, en ese concierto, pero ver, que haya guerra entre los mismos cristianos, primero me pone triste, y segundo me molesta, entonces, decir que la salsa, el merengue cristiano, la salsa cristiana, el rap cristiano, el trap cristiano, que eso no es de Dios, al estilo que él lo está diciendo, gritado, que no me gusta ese estilo, eso es algo muy impersonal, esto no es tiradero, esto es mi opinión, esto a mí me aleja más, a mí, me aleja mucho más, porque, estás guerreando, estás guerreando, y entonces, el que esté incrédulo, lo vas a alejar completamente, mucho más, y si hay un tipo como yo, obviamente, yo tengo la capacidad, de entender, que esto, no es lo que yo quiero, y me voy por otro lado, y busco con, busco palabras con otra gente, que me la va a vender, no es como yo quiera, porque yo no estoy buscando palabras, a mi conveniencia, estoy buscando la palabra, que me la diga sin gritarme, por qué razón, un trap, que me está hablando de algo positivo, no es de Dios, al contrario, agradece que esa persona, está cantando música de Dios, en ese trap, en ese rap, en ese merengue, o en esa salsa, claro, yo, yo pudiera también, dar un mensaje erróneo, en una pista suavecita, en una balada, en una balada, que existen, por cierto, pudiera, por eso te digo, claro, yo pienso que esto, es más basado, en la experiencia, que tuvo él, con la música, y eso, a él, lo incomoda, y no le permite, pues verlo, de la manera, en que nosotros, lo podemos ver, porque yo, a mí no me afecta, como a la fiesta, porque yo no viví, lo que él vivió, eso es una experiencia distinta, y no podemos tampoco, encajonar a Dios, en la experiencia, que yo tuve, con Dios, cada cual, tiene una experiencia, con Dios distinta, la música, yo lo veo, como un vehículo, para llevar un mensaje, that's it, porque incluso, el mensaje, es mucho más grande, que la música, el mensaje, es mucho más grande, que yo, el que la canta, el mensaje, es mucho más grande, y eso es lo que importa, el mensaje, que llegue, pero como te dije, son experiencias, yo respeto, a Larry, y sabes que, estoy contento, orgulloso, de que esté predicando, la palabra del Señor, porque hemos visto, la transformación, que ha tenido, y como yo no soy, de dividir y eso, yo no le presto, mucha atención, mucha atención a eso, simplemente, yo sé quien me llamó, yo sé quien me escogió, yo te puedo enseñar, los testimonios, de las vidas, que Dios ha ministrado, a través de la música, que yo hago, y eso a mí, es lo que me da seguridad, y certeza, de que lo que yo estoy haciendo, es lo que Dios, me mandó a hacer, si el Dios, lo mandó a predicar, de esa manera, pues gloria a Dios también, yo no, yo no pierdo el tiempo, con eso, no me gusta, crear más enemistad, con la iglesia, al contrario, si lo veo, yo soy prudente, si yo sé que a él, no le gusta, yo ni me voy a atrever, a poner, ni un trap, ni un reggaetón, ni una salsa, ni un merengue cristiano, porque soy prudente, y él es mi hermano en Cristo, tan sencillo como eso, soy prudente, si me tengo que quitar la gorra, para estar con él, me la quito, soy prudente, yo amo a Dios, sobre todas las cosas, y que Dios me dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo, no hagas lo que no te gusta, que te hagan, pero si tú te sientes cómodo, yo sin la gorra, a lo mejor no te gustan estos tenis, pues para yo compartir contigo, no es, yo soy, yo trato de ser, prudente, y maduro, yo no voy a, para qué yo voy a buscarme un problema, para qué yo voy a, qué sé yo, por culpa del orgullo, o el ego, pero lo haces estando, incluso en desacuerdo, claro, porque tu mentalidad es otra, no hay que entrar en una batalla, aunque estés en desacuerdo, de su manera, de verte a Dios, si a mí me invitan a predicar, a una iglesia pentecostal, yo voy con mi corbata, si eso es lo que le gusta, porque es que el mensaje, es más importante, yo me puedo quitar esta gorra, y te voy a seguir hablando, yo voy a ser el mismo, con la gorra, sin la gorra, la música no es cristiana, el cristiano soy yo, el piano no es cristiano, la batería tampoco, el micrófono, la ropa, ni la corbata, eso no es cristiano, eso no tiene vida, cristiano soy yo, y por sus frutos los conoceré, dice la palabra, por mis frutos, y la amistad con el mundo, eso no se refiere a la música, eso se refiere a las actitudes del mundo. Pero yo con todo, y que dije lo que dije, yo prefiero ver a Larry Hoover, como lo veo, que como lo estábamos viendo, hace par de años atrás. Claro que sí, aunque no comparta su estilo. Eso es prudente. Prudente. Esto me lo enseñó Funky, prudencia. Sí, no lo comparto, pero no me molesta verlo ahí, porque ahí no le hace daño a nadie. Y si son felices, y si hacen el bien, cool, no tengo problema, al contrario me alegra, aunque no comparta su estilo, y su manera de pensar. Tú has estado en desacuerdo con tu esposa, en muchas ocasiones, no. Claro. Se dejan de amar, dejan de ser marido y mujer. Estamos en desacuerdo, pero el desacuerdo no nos puede dividir, y ese es el problema, que los desacuerdos en la iglesia nos están dividiendo. Y tenemos que hacer algo ya. Sí. Porque nos estamos viendo mal, y es la real. Ante un mundo que tiene mucha necesidad de Dios, ven a los representantes de Dios, divididos, y no debe ser así. Y te lo va a decir un tipo apartado. Los vemos guerriar, y nos alejamos los que estamos apartados. Porque guerras tengo de más afuera yo. Así que... Quiero aclarar algo. Si tú llegas mañana a la iglesia, ahí van a haber seres humanos. Y donde hay seres humanos, van a haber errores, van a haber debilidades. La iglesia es un lugar donde... Yo tengo las mismas debilidades que tenía antes, tú tienes la misma debilidad en la comida, aunque estás a dieta. Claro, todos los días es una guerra. Yo tengo las mismas debilidades, las mismas que tenía antes. Lo que pasa es que ahora el Espíritu Santo me fortalece para yo decirle que no. Pero yo sigo siendo un ser humano. Y yo te puedo fallar a ti, le puedo fallar a papi. Cuando vayan a la iglesia, se los digo a ustedes. Porque esa mentalidad, yo quisiera que también cambie. Cuando ustedes lleguen a la iglesia, van a ver los mismos hipócritas que hay en el supermercado, los mismos imperfectos que trabajan en tu compañía. Van a ver los mismos. Pero son personas que han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Pero son los mismos. Guau, qué entrevistón, bro. ¿Cómo te sientes, Nelson? Viendo a tu hijo hablando así. Yo no he hablado, yo estoy aquí así. Yo hablaste un ratito, pero la realidad, el caso... Es que ustedes van a predicar la palabra algún día. Yo lo hablo, yo hablo eso. Y... Hice una entrevista a Héctor Delgado los otros días a los entrevistas a los tres. Está aquí ya en el canal, tienen que verla. A Pepolo Isa, a Alex Trujillo y a Héctor Delgado a los entrevistas a los tres. Guau. Hora y media de un pocotón. Y te cerraron el podcast diciendo... ¿Qué es el término? Poscotón. Poscotón, una emposca, otro nivel. Y ellos cerran... Nosotros te vamos... Y en estos días me encuentro mucha gente, mucha gente, brother. Nosotros días me encuentro una señora en Río Piedra y me mira y empieza como se pone nerviosa una señora de la iglesia y me dice... Ay, yo le pedí a señalar tanto por este momento porque a mí me encanta tu contenido, pero... Ay, no hables tanto malo, por favor, para yo poder seguir viéndolo. Y yo siempre le pido al Señor por ti y yo nunca la había visto en mi vida, te lo juro, te lo juro. Te puedo abrazar y me abraza en pleno repiedra. Dios mío, Dios mío, Dios te lo juro que yo le pedí al Señor para encontrarte algún día, para decirte todo lo que te estoy diciendo. ¿Se siente? Yo me bajan los pelos y yo tengo respuestas. Yo no puedo... Yo no puedo decir que es casualidad, yo no puedo decir nada, y yo creo en Dios. O sea, Dios que me está mandando un mensaje y yo lo miro. tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que Dios te ama. Bueno, me ha salvado un montón de cosas y no hay duda de su amor. O sea, que a veces lo dicen muchas veces, Dios te ama, Dios te ama y a veces no entendemos el peso que eso tiene. Cuando vaya a acostarte hoy, por favor, trata de meditar en eso. Dios me ama. Acuérdate de eso y dale, medita en eso un rato y vas a entender muchas cosas a pesar de ti. Vamos a encima. Nelson, wow, misericordia. Vamos a la calle o ya está en la calle con el farro. Esa es la que hay Onel Díaz con nosotros. Tú un pocotón acá durísimo para Semana Santa. Aquí en Molusco TV. Gracias a los ambos. Un abrazo. Estamos activos. Me dejaste turbulento. Un abrazo. 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 Un abrazo.